Pacarillo Qué bonitos ojos tienes, lastima el que tengas dueño ¿Qué será ese Pacarillo? ¿Qué será ese Pacarillo? ¿Qué que erosionan? Andato en el que no perdes, mi corazón lastima ¿Dónde está mi amiguito de oro? Abrí mi piso y mirá Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me da ¿Dónde está la cajita de oro? Mira lo que lleva adentro Lleva senos, lleva penas y un poco de sentimiento ¿Qué será ese patadillo? ¿Qué cantaré en aquella nieve? ¿Qué cantaré en aquella nieve? ¿Qué cantaré en aquella nieve? ¿Qué cantaré en aquella nieve?